Últimamente estoy revisando con los médicos y eso, me tomaron la atención y me mandaron a una sala, como una hora y media o así, a que tuvieran observación y eso, me daba miedo dormir allí, me dio un dolor muy fuerte. Andrea, ¿cómo ha pasado la noche? Bien, ¿bien? ¿Estás acá, aquí? Bien, bien, se ve, ¿qué tal? Le pusieron uno calmante y ha pasado buena noche. Enseñale el brazo, me duele. Le dolió más el brazo que la barriga. Ahora le van a hacer una ecografía. Vamos, ven, ahora que le dicen. La saludos. He estado bien pegado a ojo en toda la noche, porque como estamos en observación, no hay cama de acompañante, porque aquí se supone que no se puede quedar nadie, pero como es menor, yo sí me he quedado. Os voy a enseñar mi cama. He dormido en esta silla, que la he puesto así, doblada, con los pies en ese cachito de ahí, reventado ahí. Bueno, pues ya hemos salido. Ahora vamos a desayunar por fin. Y va a beber agua. Yo estoy deseando ducharme, ¿vale? Yo bebió agua desde anoche, que estaba seca. Yo estoy deseando ducharme. Pero bueno, ahora vamos a desayunar. Y cuando llegue a mi casa, pues, cuento un poco. Bueno, yo voy a contar mi experiencia, ¿vale? A ver, yo era el miércoles, ¿vale? Pues, yo estaba ahí sentada, estudiando, que llevaba toda la tarde estudiando. Y, a ver, yo, a mí como que últimamente estoy revisando con los médicos y eso, porque me duele mucho la barriga siempre, todos los días me duele. Y entonces, pues, es como, en plan, cuando me duele, pues, como, a mí, yo lo veo normal que me duele, ¿no? Porque siempre me duele, pero como que me dio un dolor muy fuerte, más de lo normal, abajo de la barriga. Y estuve como cerca de una hora, sin poder levantarme de la silla y sin poder moverme. Y me dolía mucho, mucho. Y cuando mi madre llegó de trabajar, pues, me dijo, ¿dónde te duele? No sé qué. Y, pues, al final me dijo, en plan, me llevó a urgencia. Llegamos a urgencia sobre la once y algo, yo creo. Pues, bueno, llegamos, no sé qué. Me tomaron la atención y me mandaron a una sala. Y allí, pues, la mujer, en plan, me tumbó la camilla y me empezó a tocar la barriga como para ver dónde me dolía. Y yo lo estaba pasando súper mal porque me dolía un montón y la mujer me estaba tocando la barriga y me dolía mucho. Y luego, pues, me pasaron a... no sé dónde, pero me pusieron una vía en el brazo, ¿vale? Mira, ahí tengo la barca esa. Ahí me pusieron una vía y me sacaron sangre. Y también tuve que hacer pipí en un botecito. Y, pues, estoy ahí un montón de rato, como una hora y media o así, en el sillón ese con la vía porque me... me metieron en alto por la vía para... me metieron calmante. Y, pues, se me calmó el dolor de la barriga, pero no era así, me dolía el brazo. Tenía el brazo hecho polvo. Y luego... Vale, luego, cuando ya pasó un buen ratazo, vino una mujer y me dijo... Dime dónde te duele, no sé qué. Total que me empezó también a tocar la barriga para ver dónde me dolía, no sé qué. Y dijeron, a ver, en la analítica sale que está todo bien. Pero, eh... Es sospecha de apendicitis. Entonces, no nos vamos a arriesgar y te... Y te tenemos que hacer una ecografía. Entonces, tienes dos opciones. O quedarte aquí a dormir y mañana a las 8 y media una ecografía. O irte para tu casa y hacerte una ecografía mañana. Y venir a las 8 y media mañana. Y yo le miré a mi madre convenciéndome que quería ir para la casa. Pero dijeron que era más recomendable que no quedáramos allá a dormir. Para que estuviera en observación y eso. Por si me pasaba algo o lo que sea. Y, pues, al final nos quedamos allá a dormir. Y, pues, entramos en una sala. Mi madre tuvo que dormir en una silla, ¿vale? Eso fue incómoda, no dormía nada. A mí me costó dormirme. Eso fue sobre a las 2 de la mañana o así. A las 2 o así. Entramos en la sala esa para dormir. Y a mí me costó un montón dormirme. Porque, no sé, me daba miedo dormir allí. Y, pues, nada. Luego, pues, dormí más de 10 y me hicieron la ecografía. Y me dijeron que no era pendicitis. Pero, era que me había reventado un óvulo. Y se me había generado líquido en el ovario. Y luego, esa mañana que fui a mi casa, antes de quitarme la vía, me pusieron también suero y calmante, creo. Y, pues, el dolor se me calmó en mi casa. Y, por fin, pude ir a desayunar, que no podía ni beber agua antes de hacerme la ecografía. Y, pues, después, cuando llegué a mi casa no me dolía mucho. Era como más molestia, ¿sabes? Pero eso me calma el dolor. Pero ahora, o sea, hoy está más bien. Eso pasó el miércoles, el jueves fui a mi casa. O sea, ayer. Y hoy, me duele mucho, la verdad. Y ahora, pues, me voy a tomar un parcito más antes del instituto. Y, pues, esa es mi experiencia, ¿vale? A mi prima y a mi tía la han pasado y me han dicho que me pueden pasar más veces. Y espero que no me pase ninguna vez más porque duele bastante. Bueno, ya hemos dormido un poco. Son las 3 de la tarde porque no había que nochecita, hemos pasado. Y, en conclusión, ya hemos salido del hospital. ¿Qué es lo que tiene Andrea? Lo voy a explicar así como yo me he enterado. Lo mismo me equivoco en la forma de explicarlo. Y es que se le ha reventado un óvulo, al estar ovulando, se le ha reventado un óvulo y ha creado líquido que se le ha formado alrededor de los ovarios. ¿Qué pasa? Que ese líquido no tiene que estar ahí y el cuerpo, al querer expulsarlo, es lo que hace que te cree el dolor. ¿Qué pasa? Que puede pasarle más veces. Porque mi prima ya la ha pasado y dice que es un dolor insoportable. Dice, niña, pobrecilla, es terrorífico el dolor. Y el líquido se reabsorbe solo, no hay ningún tratamiento ahora mismo para eso. Y lo que le han mandado es... Ese pie que se acaba de quitar era de Andrea. Y lo que le han mandado es al ginecólogo para que la... Claro, que la vean y ya me dirán lo que... Es que no sé lo que me van a decir, la verdad. Así que ahora ella como está un poquito cansadita, dentro de un ratito... Mira yo que lo tengo. Dentro de un ratito ella va... Otra vez con el pie. Era mi mano. Que estaba poniendo yo de ahí. Y me vino el mini pie. Que Andrea tiene un 34, señores. Bueno, mira como se nota ya que estamos descansadas, que tenemos ganas de WhatsApp. Que las hermanas todavía no las han visto, ahora después vendrán a verlas, porque se han ido a trabajar, comer, colegio, en el instituto. Y ella está ahí... Ya te digo, nos acabamos de levantar, porque no hemos llegado y nos hemos echado un ratito. Es que no pudimos más. Bueno, entonces estamos llegando para ver a nuestra hermanita Andrea, que teníamos muchas ganas de verla, porque esta noche ya, como sabéis, no ha dormido con nosotros. Nada, que ya está en la casa, porque la han dado del alta. Y la vamos a ver. A ver, a ver si está el tío. A ver si ahora. ¡Hola! ¡Hola! Ay, Nelly, mi niña, que está mal y cara. ¿Y ahora yo? ¡Ah, estoy! ¿Yo qué? La tuta. Bueno, Andrea, ¿nos echas de menos? Sí. ¿Le has pasado bien en el hospital? No. Mira. ¿Te dolió mucho? Me dolió de esto. ¿La vía, no? Madre mía. Tengo ocho polvo el brazo. Tengo ocho polvo el brazo. Ella salió de ese campanito, pero... Mira, ya es mi hijo, porque me han metido un armado en esta mañana por la vía. ¿Qué se me ha relajado el dolor? Mira, tengo tiempo. Bueno, ahora estate tranquilita aquí. ¿A que sí, Adriana? ¿Le has echado de menos un atito? Sí. ¿Le has echado de menos un atito? 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 CC por Antarctica Films Argentina